El pasado 25 de mayo, Unidad Nacionalista Asturiana celebró el aniversario de la Declaración de Independencia de la Junta General del Principau entre la invasión napoleónica de 1808. En el acto faló el historiador y representante de una, Faustino Zapico. El 25 de mayo, tal día como vuelo que se conmemora, ya que hay 201 años, el Parlamento Asturiano de aquella, que era la Junta General del Principau, que se aconsellaba al otro llau de esta puerta, en la sala capitular de la Catedral de Uvieu, declaró la su soberanía, declaró que no reconocía como soberano a Giuseppe Bonaparte, declaró la guerra a Francia, declaró la su alianza con Gran Bretaña, mandó embajadores para allá y todo, y entamó la formación de un exército, el exército defensivo asturiano, entamando con ello lo que es la declaración formal de guerra al imperio napoleónico. Hay que tener en cuenta que esto facía un país muy chiquitín, un país que no llegaba al medio millón de habitantes, en un momento en que al imperio de Napoleón Bonaparte, digamos que pasaba la mano absolutamente a todos los cortes europeos de Lisboa a Moscú. Entonces, que en ese contexto la dirigencia política asturiana, o un sector de ella, y el pueblo asturiano tuviera el valor de encararse con ese tirano de Europa, pues ya, como mínimo, un acontecimiento digno de conmemoración, y por desgracia estamos viendo como, pues un año sí y otro también, sigue siendo sin ser un episodio que se estudie en ningún manual escolar, está ausente de afecho de las escuelas asturianes, está ausente de afecho de las celebraciones institucionales, cuando cualquier otro país de Europa que tuviera un pasado colectivo de esta forma, pues evidentemente convertirse en el día oficial del país sin motivo de conmemoración. Por desgracia, eso no está pasando, y el único sector, o la única corriente política de la sociedad asturiana que lo sigue celebrando en Guaño, ya la izquierda nacionalista. Y eso realmente creo que hay una cosa que tendría que hacer pensar a la clase política asturiana.